Es martes, es 4 de febrero y son las 8 de la mañana. El día de hoy se parece bastante al día de ayer. Solamente en lo climatológico. En lo demás, bueno, pues esperemos que en Barajas no, ¿eh? Que ahora le cuento la peripecia. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Esa batalla que el ser humano mantiene desde hace muchos años y que poco a poco va ganando. Pasos cada día más seguros contra una enfermedad degenerativa que se lleva por delante a muchas personas y con nuevas tecnologías, nuevas técnicas. La inmunoterapia, por ejemplo, que permite que el organismo detecte, identifique células tumorales, las desactive. Lo que pasa es que la inmunoterapia no sirve para todo tipo de cáncer. Quizá es buena su aplicación en una cuarta parte. Pero bueno, avanzamos, seguimos, investigamos. Ayer, como le decía yo antes a alguien en Barajas, seguramente dijo aquello de aterriza como puedas. Hoy elegí un mal día para dejar de fumar. Si hoy va a ser como ayer, mejor me quedo en la cama, dirán algunos de los de Barajas. Porque continúa abierta la investigación para saber a qué alma de Cántara va qué cretino se le ocurrió hacer un paseillo del dron, nada menos que en un aeropuerto internacional como el de Adolfo Suárez. E hizo cuando fue detectado que tuviera que estar cerrado durante hora y media. Un avión dio el aviso a 100 metros de su morro, a 800 metros de altura, había avistado a un dron. Un dron que si a esa velocidad interfiere y choca contra el fuselaje, le hace, bueno, ha creado una tragedia, que para qué les cuento. Y todos los aviones que iban a aterrizar en Barajas tuvieron que abortar la maniobra e irse a otros lugares. Pero bueno, cuando, en fin, más o menos las cosas, a pesar de las cancelaciones, parecían normalizarse, llegó el reventón de la rueda de un avión de Air Canadá a las 3 de la tarde, un vuelo Madrid-Toronto, con 128 criaturas, cada uno con lo suyo dentro. En ese momento que me quito el cinturón, bueno, que apago el móvil, bueno, que me pongo de palique, y de repente suena como una pequeña explosión y algunos pasajeros notan justo debajo de sus partes ese sonido y esa vibración. Y a los pocos segundos toma la palabra el capitán. En estos momentos estamos dirigiéndonos hacia el alojunto de Barajas y vamos a volver a Madrid para aterrizar, porque, como saben, tuvimos un pequeño problema con una de las ruedas del avión en el destino. Entonces, como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar. Claro, y en lo que el avión daba vueltas, en Barajas se montaba un dispositivo espectacular, siete dotaciones de bomberos, guardia civil, protección civil, un carretón de psicólogo, faltaba, como les dije a las seis, una cofradía y su obispo delante, allí todo, una rogativa, y bueno, y el piloto a las siete conseguía aterrizar sin mayor problema, claro, los que iban dentro del avión aplaudiendo como locos. Ahora, pónganse ustedes en el papel del que dice que bien, que bien, las cinco horitas que estuvieron dando vueltas arriba en el tío vivo, soltando o quemando, que no sé, no, o soltándolo, la verdad que no lo sé. Y luego, los pilotos siempre tienden a tranquilizarte y a no alarmarte. Pero, claro, había estallado una rueda, parte de lo que había estallado, se había metido en un motor, había inutilizado un motor al 50%, así tú no puedes cruzar el Atlántico, además, no se metía el tren de aterrizaje dentro del fuselaje. Con lo cual, las criaturas, bueno, yo creo que tuvieron que sentir un cierto, vamos, un cierto alivio. Yo creo que alguno se ha ido a Toronto esta mañana nadando, antes de que en avión. Pero todo acabó bien, la cosa funcionó bien. Demostraron ser todos muy profesionales. Las autoridades de Barajas, los pilotos, la gente que iba en el avión, los bomberos, todo el mundo. Hoy, desde luego, estarán rezando para que no haya ninguna tontería en Barajas. Bueno, ayer el rey pedía lealtad y una España para todos, mientras los socios de Sánchez daban la nota de la apertura, solemne, de la legislatura, que nos dejó escenas de todo tipo. La que más, bueno, peleas incluso hasta para ver cómo se encontraban los sitios, quién se sentaba en algunos escaños. Pero mire, lo importante, el discurso del rey. Y una frase que podría ser esculpida en un frontispicio. España no puede ser de unos contra otros, sino de todos para todos. Pedir concordia y lealtad. Que son palabras que todos deberían suscribir. Como será la cosa que hasta los ministros podemitas aplaudieron al monarca. Es verdad que se puede aplaudir con más entusiasmo y con menos asquito. Pero lo aplaudieron. Los que no lo hicieron fueron los miembros de Podemos, al igual que el del PNV. Bueno, siempre con esas performances de dar la nota en el día adecuado. Previo al acto institucional, para explicar por qué no acudían al acto, tomaron la palabra los de Bildu, Junts Palcate, el bloque nacionalista gallego, Esquerra, etc. Con un portavoz, que era Gabriel Rufián. Diciendo que es que ellos, que representan a Galicia, a Cataluña y al País Vasco, y no reconocen rey, ni tienen rey. Miren, no es noticia el desprecio a la democracia de los separatistas. No lo es. Si esto fuera noticia, pues oigan, no es noticia. Si ya juraron como juraron, con aquellas fórmulas que permitió la presidenta del Congreso, ¿qué no habrán de hacer en la presencia del rey? Ese documento del BNG, de la CUP, de Bildu, es exactamente lo que se espera de ellos. Primero, elegirse en representantes de todas las comunidades, representantes de la comunidad gallega, de la vasca, de la catalana, cuando lo que son es representante de la violencia y del racismo, si acaso, y del populismo. 29 diputados, exactamente el 8%. La España, la España que odian, la simboliza el rey. En la medida en la que lo bloqueen, lo inutilicen, hombre, los objetivos de esta gente serán muchos más fáciles. Por eso hacen, escriben todas estas majaderías, como las que escribieron ayer. De toda esta pandilla de majaderos. Tres de esos grupos son socios de Pedro Sánchez. Cuidado. Ayer algunos aplausos fueron noticia. Y algunos gestos propios de adolescentes también. Adolescentes soberbios y ridículos. Mire, a todos estos les vino muy bien lo del Canadá, lo del avión de Barajas, para despistar el bochorno. Pero el rey volvió a demostrar el valor simbólico de la corona. El cumplimiento riguroso del papel que le asigna la Constitución. Que esa es la mejor garantía de estabilidad para España. La democracia hoy la garantiza el trabajo sereno y firme del rey. No todos estos charratanes. Fíjense el contraste entre esa elección de Estado y de Concordia, con la hostilidad, el discurso disparatado de un grupo de majaderos. Que además, lo trascendente es que son socios del gobierno. Cuyo presidente lo que juega es a empequeñecer el papel del rey. Que parezca que el jefe del Estado es él. Así que menos aplausitos de atrezo. Y más compromiso sincero con la institución. Y mejor dejar de situar al rey en el centro del conflicto político. Para aislarlo y para desgastarlo. Hoy, Vieto Rubido escribe en el Astrolabio de BC algo muy interesante. Mire, la división de españoles ya no es por ser de derechas o de izquierdas. Ni por ricos ni por pobres. Sánchez y Pablo Iglesias son más ricos que la media de los españoles. El debate está entre los que creemos en la unidad de España y quienes quieren romperla. Entre los que defendemos la Constitución y quienes quieren desmontar el armazón jurídico. Quienes creen en la democracia y los que se la quieren cargar, literalmente. Y eso ayer quedó evidenciado. Insisto, por socios de Sánchez, que mantienen a este gobierno.